Get ready with me, porque hoy he quedado para comer con mis amigas y voy a improvisar un maquillaje de color lila. Pero antes voy a hacer skin carencio como siempre, para hacer una buena preparación y para que el maquillaje dé sus buenos resultados. Y sí, muchas veces que creo maquillajes no tengo referencias gráficas muy específicas. Trabajo muchas ideas de las emociones y del inconsciente. Creo que es una manera más rápida para crear cosas nuevas o al menos hacer un merequetengue de todo aquello que te gusta. Importante, bailecito al romero. Si os habéis fijado voy con bastante prisa, no me ha secado ni siquiera el pelo y tengo como 10 minutos para acabarme esto. Irónicamente siempre me viene la inspiración divina cuando tengo poco tiempo o estoy bajo presión de alguna forma. Típico de artistas que se sabotean. Ahora sí que sí, la polvacione. Voy a fijar la base bastante bien porque hoy estaba un poco brillosa. Y a continuación, un poco de agua color para los ojos porque hoy toca hacerse un antifaz. Llevaba bastante tiempo sin hacerme uno, pero ya va tocando porque estoy en guerra. Una vez aplicado todo en el párpado inferior y superior, como es agua color voy a dejar que se seque un rato y luego lo fijaré con blanco. Así que aprovecho con la aplicación de los rubores. Y ahora sí que sí, a fijar un poco con sombra blanca. No voy a poner mucho en exceso porque luego se me resecan los ojos. Vamos a por la primera capa de lila. Este en concreto es bastante suavito, pero ya me conviene porque voy a hacer varias capas y quiero que quede un efecto bastante ahumado. Vamos, que no quiero que quede como una cataplasta o como un antifaz de tela de verdad. Tiene que ser mágico y asemejarse un poquito más al pelaje de algún animal. Utilizaría de inspiración al romero, pero es completamente oscuro. No tiene ni una sola mancha, es bastante soso. Cabe recordar que una vez intenté hacerme un maquillaje de mi gato y acabó pareciendo una entidad de backroom. Fue horrible. Menos mal que no hay fotos de eso. Porque no hay fotos, ¿no? Como podéis observar, he utilizado un lila de otra paleta más intenso para las últimas capas. Y quiero aprovechar esa diferencia para hacer este tipo de estrías y de irregularidades. Y por último y no menos importante, aplicaré otra vez agua color para los últimos retoques. Y por supuesto, para hacer también puntos. Puntos, puntos. No me voy a hacer demasiados, que ya sabemos que me vengo muy arriba con esto. Además de que tampoco tengo tanto tiempo. Pero voy a hacer unas pestañas fingidas y ya estaríamos. Bueno, ya estaríamos no, porque siempre toca algo que retocar. Porque me he visto la ceja bastante irregular. Así que toca igualar un poco todo esto. Y también voy a retocar un poco los labios con el mismo color que las sombras. Y ahora sí que sí, por último y no menos importante, lo juro, la raya del ojo. Que si me olvidaba. Que la voy a hacer súper fina y discreta y un poco también difuminada. Porque no quiero que capte más la tensión que la antifaz. Hora de ponerse la cabezota. Podría ponerme una peluca de rastas de las mías de color lila. Pero aún la tengo que acabar de hacer. Así que me voy a conformar con la peluca turquesa. Que es bastante complementario con este lila. Y queda bastante guay. Así que sí, me sirve. Además, voy con bastante prisa. Han pasado ya 12 minutos. Creo que estoy más o menos en el timing. Unos fus fus. Y los ojos centinelas anti maldicione. Que hay mucho mal de ojo por ahí fuera, chiquillos y chiquillas. Voy a llevarme esta chaquetilla porque no sé si va a hacer frío, calor, primavera. You know. Y ya está. Ya estaría lista para salir a cazar. Digo, para salir a comer con las amigas. Y para la gente que siempre me estáis preguntando. Sí, son cómodas mis zapatillas de ninja. De hecho, puedo hacer un dash. E ir súper rápido. Bueno, me voy a calmar porque al final me voy a comer a alguien. Y si os interesa ir tan rápido como una servidora. Ya sabéis dónde la podéis adquirir. See you next time.